La ermita de San Salvador es una pequeña ermita de vecindad ubicada dentro del jardín del caserío Goenechea en el barrio de Berreño. Construida en el siglo XVI, cuenta con una saetera en el muro sur y una ventana prarrománica del siglo XI en la cabecera, lo que nos indica que en este lugar hubo un templo muy anterior a la actual. De su cubierta destaca la típica bovedilla de madera también llamada seru sobre la cabecera del templo. Los seru, cielo neusquera, son guardapolvos de madera colgados sobre el altar para proteger la Eucaristía durante la consagración. La ermita está presidida por un retablo clasicista con altar incorporado. Al centro, un relieve tardogótico de principios del siglo XVI, representa la transfiguración del Señor, con Cristo como figura central, bendiciendo rodeado por cuatro apóstoles.